El carácter de Barcelona es... Creo que es como un gos patit, pero que ha querido amor. Libre, llena de color, es queer, es yo. Tiene como un aura especial, sobre todo para crear. Me gusta ir por los callejones del Born, del Gótico, sentir como todo el peso histórico de la ciudad y como de la arquitectura. Pues ese punto de inconformismo, disfrutar de sus calles, en mi caso en moto, y donde todo lo bonito de mi vida ha sucedido. Creo que es una ciudad muy diversa y que está en un proceso muy interesante. Creo que la energía de Barcelona, o su carácter, es el de una mujer con muchas inquietudes, espontáneas, con muchos cambios de humor, repentinos. Para mí es como un paradiso de skateboard. La arquitectura aquí es solo para un skateboard y es casi como un canvás blanco. Muy moderna, pero también una ciudad muy tradicional y muy saturada. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene el poder y Barcelona es la ciudad de los prodigios. Gracias. 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 Gracias.